La respiración, en compañía con los movimientos realizados de una manera coordinada, ayudan a que el core, centro del cuerpo, se tonifique para darle mayor soporte a la espalda y así prevenir lesiones, a la vez que se adquiere mayor capacidad para ejecutar cualquier disciplina deportiva. ¿Qué es la integridad física y mental? Aquí, en Salute, DanceFit y Yoga Studio.